¿Qué es el Festival CLASS 2012? Con el flamenco, con la música afrocubana, con la música brasilera, con el tango, etcétera, con muchísimas músicas y creando una fusión que yo pienso que es mágica y extraordinariamente asequible incluso a público que les parece que el jazz es extraño, complicado, intelectual y aburrido y esto es todo lo contrario. Es una mezcolanza maravillosa de músicos y de talento, de virtuosismo y sobre todo de muchos sentimientos. Los Teatros del Canal es un espacio muy atractivo, es un referente cultural en la ciudad de Madrid muy importante que trae todo tipo de especialidades escénicas, musicales, de danza, etcétera. Y curiosamente nunca se habían casado o coqueteado con el jazz, con lo cual estoy muy contento. El espacio es mágico, yo creo que la sala verde donde se va a celebrar estos cuatro días de CLASS, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio, pues bueno, que vengan a ver la gente que le guste el jazz o que tengan dudas todavía si les gusta o no, porque lo van a pasar muy bien y además lo van a oír y a escuchar muy bien y a disfrutar mucho y muy de cerca.